Los más de 900 asistas de la ciudad de Barranca Bermeja a lo largo del tiempo se han dado cuenta que las plataformas digitales han transformado su visión al brindarle el servicio de transporte público a los usuarios. No es muy importante que nosotros como transportadores nos actualicemos, porque viene la tecnología y la tecnología nos pasa por encima. Y ahí queremos pedirle a nuestra comunidad que tengamos sentido de pertenencia por lo nuestro, ya que tenemos tres, cuatro plataformas de aquí de Barranca Bermeja, que debemos apoyarlas y evitarle, estarle aportando a multinacionales para no nombrarlas y que estos se van a quedar con los recursos allá y de eso no nos van a fluctuar para nosotros en nada. Sin embargo, al entender bien aplicación digital, brinda sus pros y sus contras para los usuarios de taxis. La seguridad que brinda es que podemos contratar a quien transportamos y quien los transporta y esto pues hace que se vea un servicio mejor y nosotros podamos prestarle un servicio mejor a la comunidad. La recomendación a los usuarios es que apoyemos nuestras plataformas nacionales y el conductor que tenga sentido de pertenencia por lo que hace, prestar un buen servicio, una buena presentación, un buen trato de palabras con el usuario y así podemos construir una patria y un país mejor. Actualmente hay aplicaciones nacionales que compiten con las internacionales, disputa por la ilegalidad de vehículos particulares que transportan a los usuarios sin ningún tipo de certificación por el Ministerio de Transporte.